Hermanos, hermanas, seguimos con esto de Panque Salisli. Es muy, no solamente interesante, fascinante, importante. ¿Te das cuenta cómo la Virgen de Guadalupe lo que está ofreciendo, como ella dice, su amor persona, Jesucristo nuestro Señor, la verdadera Pascua Florida, es el Señor de la historia. Es el dueño del cielo y de la tierra, pero es el Señor de la historia también, del tiempo. Esto es muy importante también, ver con qué plenitud lo hace la Virgen de Guadalupe en Jesucristo nuestro Señor. Seguimos con las transparencias que nos ayudan a continuar desarrollando todo esto. Aquí nos quedamos, si no mal recuerdo, precisamente en Crónica Mexicana, de Hernando de Alvarado Teso Somo. A ver si me pongo aquí. Creo que más o menos me da. Bueno. Continúa el autor describiendo que se llevaba el fuego al Templo Mayor. Y después de múltiples sacrificios, aquí nos quedamos. Y dice algo que le desconcierta, pues se parece mucho a las ceremonias católicas. Sin embargo, esto es del demonio. Así lo decían. Y llegado el día y noche, estando ya todos encima del cerro del huich, huizas tecatl, que no es verdad que tal cosa había de permitir el muy alto y verdadero Jesucristo Señor, sino cosas ordenadas del demonio. Y que a medianoche, hecha la lumbre nueva, sacada de los dos maderos, comienza luego de ir a todos los pueblos comarcados a subir por lumbre nueva, inventada del gran diablo huichiloposte. Y en saliendo el lucero de la mañana, cesan todos de ir por más. Necesitamos también tener otros grandes que nos den más fuentes históricas, pero te das cuenta que estamos llegando a puntos muy importantes. Y por eso vamos ahora a monarquía indígena de Juan de Torquemada. Ya siempre te digo, no me lo confundas con el inquisidor allá en España, Torquemada. Sino este es un franciscano, se apellida también Torquemada. Juan de Torquemada, su obra es finales del siglo XVI, inicios del XVII, sobre el fuego nuevo, volvemos sobre el punto. Y dice, y luego hubo un eclipse de sol. Te das cuenta, es el solsticio de invierno, eclipse de sol. Estamos en los momentos realmente profundamente fuertes para el indígena. Yo creo que para cualquier cultura. Todas señales de mal pronóstico. Para el desgraciado rey, está hablando de Moctezuma, porque como tenía creído de sacar fuego nuevo como otro tanto tiempo, ya no se acababa en aquel púdole ser anuncio malo, viendo que en su tiempo le venía aquel azar. Era como el apocalipsis. Y si fuera esta concurrencia del año de su fuego, trece años después, fuera muy cierto lo que de este embaste sentían, porque fue el último de su reinado y vida, pues en él la perdió. Y juntamente con ella cayó la grandeza del imperio mexicano. Prácticamente es un poco aquello que dicen los sacerdotes, los indígenas a los sacerdotes católicos, cuando dicen, déjenos morir. Nuestros dioses han muerto, déjenos morir. Están en una situación terrible. Esto nos ayuda a entender, pues, la llegada de esperanza y de misericordia de parte de Dios a través de Santa María de Guadalupe. Te das cuenta cómo todo este contexto mental, histórico, religioso, etcétera, desde el ángulo que tú lo pongas, prepara prácticamente la llegada a Jesucristo nuestro Señor a través de la Virgen de Guadalupe en el momento más terrible. Pues nosotros en este momento estamos viviendo una cosa espantosa, terrible, una pandemia. Vemos cómo mueren tantos hermanos cada día. Es algo increíble. Hay que tener esta fe y aclamar a Dios como lo hizo el obispo. Si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra en punto de perderse totalmente. Es como vemos que surge, pues, este anhelo de vida y de vivirlo en plenitud. Y solamente Jesucristo nuestro Señor. Y sigue, y sigue, fue Fragual de Torquemada. Y haberse eclipsado el sol, otra vez el eclipse, que para ellos es terrible, y no solamente para los indígenas, también para los europeos. Tantas veces, y haberse eclipsado el sol tantas veces en el discurso de ellos. Bien le pudiera anunciar el eclipse de su majestad y grandeza, quedando oscurecido su poder con la entrada de los españoles. Como la luz del sol, con las causas naturales que le estorban para no poder mostrarse por el tiempo que dura aquel estorbo. Pero como no sabía lo porvenir, aunque de esto y de otras muchas cosas que siempre fueron sucediendo, lo pudo recelar. Dice Moctezuma, pudo entenderlo, porque hubo muchos signos. Pasaba el tiempo y gozaba de su imperio queriéndose hacer Señor de todos. Pero llegó un momento en que el mismo Moctezuma estaba verdaderamente hecho un mar de lágrimas. Hecho una angustia total. Él no sabía dónde esconderse cuando ya va en su mentalidad, cuando fue siendo testigo de cómo venía para él que salcó a su trono. En estos españoles lo están repitiendo los testigos de Fray Juan de Torquemada. Seguimos con este momento de eclipse, solsticio de invierno, en esta situación tan dramática como viene la Virgen de Guadalupe. Nada más te recuerdo, en 1529 es cuando escribe el obispo, si Dios no provee con remedios humanos, está la tierra en punto de perderse. Cuando hay tantos y tantos crímenes de parte de la primera audiencia y todo esto, fue espantoso. Te recuerdo que el obispo, Fray Juan de Sumarraga, excomulgó a los miembros de la primera audiencia y lanzó el entrédito a la Ciudad de México. Quitó todos los sacramentos. Fue una cosa espantosa. 1529, 1533 terremotos, 1531 el cometa, el eclipse. O sea, estamos viviendo ese momento anterior. Realmente es algo brutal como solsticio de invierno. Lógicamente los indígenas en ese 1531 decían esto, se acabó. ¿Cómo va a poder vencer el sol si no hay más sacrificios humanos desde que nos vencieron en 1521, 10 años? Esto es mentalidad indígena. Dice Gabriel Henry Krull, esta coincidencia del año 1507 antes de la llegada de los españoles podría ser un indicio de que los mexicas acostaban su calendario anual cada 52 años. Durante el año Omeacatl y al final de la veintena de Panquetalistli, haciendo coincidir perfectamente el nacimiento de Huichilopochtli, dios del Zenit, con el solsticio de invierno. Te das cuenta, la fiesta de Panquetalistli era como el eje para colocar sus calendarios. Y no es solamente desde el orden práctico. Dependía su vida de eso. Te recuerdo que ellos tenían muy en claro los momentos de lluvia, los momentos de sequía, los momentos de etcétera, etcétera. Dependían de la naturaleza y por lo tanto los calendarios no son nada más así prácticos a ver en qué fecha estamos. Para ellos es vital. Pero te das cuenta que en ese tiempo de Panquetalistli, 12 de diciembre, se está hablando de que es la fecha clave para poder ajustar su tiempo. Estamos, señores, ante Jesucristo nuestro Señor que viene con la Santísima Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre. Solsticio de invierno. Él es el dueño del cielo y de la tierra. Él es el dueño del tiempo y de la historia. ¿Verdad? Es algo, con razón los indígenas inmediatamente lo captaron, lo intuyeron, lo escucharon, lo vieron. Es algo maravilloso. Te estás dando cuenta cómo esto es la clave perfecta de la inculturación que hace Santa María de Guadalupe del Evangelio. Ella, al poner el Evangelio como centro, ella también se está enculturando. Habla náhuatl, por ejemplo. Entra a la cultura indígena. Habla con términos y con conceptos indígenas. Tomando las semillas, solamente las semillas del verbo. Las semillas de la verdad. No toma ninguna idolatría. Al contrario, nos quita, nos libra de toda idolatría y nos ofrece al verdaderísimo Dios. Dios, no te puedes perder los siguientes programas porque realmente son muy importantes entender esto. Que Dios los bendiga mucho. Que la Virgen Santísima de Guadalupe, que trae a Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, sea la vida para nosotros. Dios, en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestros países, en nuestros pueblos. Dios los bendiga mucho. Fíjense mucho.